Llega el momento, me piro Al filo de la mañana, qué frío Que no me he puesto el sallo Pero me he puesto como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado pero vivo Se rompe el hielo, si tiro un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones Que una poesía me sale Porque se me caen los pantalones Y es que se me escapa el aire Porque me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte El encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta, me falta, me falta el aliento La fuerza, la pasta, las ganas de verte El encanto, la salsa, la luz de mis ojos Mía de la manga, tus ojitos rojos Me falta Madrugada de hielo Alguien que se arrastra, arrastra el suelo Ya debe entrar el sol Por tu ventana azul Y yo en el ascensor Qué clara que tu vida expreso Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que se para Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Las dos no separo a los dos